Y aquí las audiencias que requieren, pero también los temas en cuestión importantes es que hoy está citado para las 9 de la mañana el señor Leopoldo Crivelli como parte de los mencionados en juicios en los Estados Unidos. Galindo, el extremo, ¿cuántas personas van ya? ¿Hoy a qué hora está citado? Y van a tener pausa por la fecha en la que nos encontramos. Buenos días. Sí, así es Fanny, la gente de hoy mismo, hoy continúa este proceso indagatorio por parte del Ministerio Público en relación a hondureños que fueron mencionados en cortes federales en Estados Unidos en juicios en contra de otros hondureños condenados ya por narcotráfico y que el Fiscal General de la República mencionó a inicio de agosto que se iba a citar a cada uno de ellos. Bueno, este proceso ha avanzado, hoy es el turno del exalcalde de Choloma, Departamento de Cortes, Leopoldo Crivelli, que hará su presencia a estas instalaciones del Ministerio Público para continuar con este proceso que está llevando a cabo este equipo fiscal especial designado para tal efecto. ¿Cuántos van ya y cuántos faltarían? Son 10 personas las que van, sin embargo, 8 de ellos son hondureños que fueron mencionados en estas cortes federales. Dos que se han sumado a raíz de los últimos acontecimientos, que es el caso del alcalde de Tocó, Adán Funes, y también la abogada Nilia Ramos, ellos no fueron mencionados en estos juicios, sin embargo, a raíz de los últimos sucesos también se sumaron y se le giró citación y ya se ha evacuado este procedimiento. En total son 10, son más de 30 hondureños los que fueron mencionados, por lo que este proceso va a continuar posterior a que finalice este feriado morazánico. Ahora, en el tema importante del otro caso que nos mantiene ocupados el día de hoy, de los ventiladores mecánicos, ¿qué pasa con el señor Rubí y con el señor Leandro, Elisandro Rosales? ¿Orden de captura? ¿Se conoce el paradero de ellos? ¿Alguna ha manifestado la intención de entregarse voluntariamente? ¿Qué se sabe? Bueno, mientras no se presenten o presenten algún escrito de presentación voluntaria ante los juzgados de la República, esta orden de captura se mantiene activa, es decir, que tanto equipos del Ministerio Público o de la ATIC están también siempre tras la pista de estas personas a fin de poder capturarlos y presentarlos. Recordemos que este es un caso que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para Transparencia y Compartilación Pública y la ATIC, investigaron durante la pandemia, en el punto más álgido de la pandemia, se iniciaron estas investigaciones por parte del Ministerio Público. De hecho, se le tomó declaración al señor Elisandro Rosales. Esto ocurrió en el antiguo edificio del Banco Central, donde funcionó en su momento la Cancillería. ¿El tipo de orden de captura está vigente? ¿Se conoce si ellos están en territorio nacional o fuera del país? Bueno, en la orden de captura aquí en el país y lógicamente también se giraron las respectivas alertas migratorias correspondientes en estos casos y se está trabajando justamente en ello. Ahora, Calindo, el señor Luis Rubí, si nos saca de la duda, tenía una medida distinta a la prisión por otro caso y él firmaba en progreso. ¿Qué se sabe de ese proceso? Es correcto. Él fue en su momento favorecido con medidas en otro de los casos presentados, que fue justamente el de una que se le denominó una carpa móvil que se instaló en el progreso, siempre también en el marco de la pandemia, que la compra era supuestamente instalar un hospital móvil, sin embargo, lo que se hizo fue una carpa móvil. Este caso fue presentado por el Ministerio Público y él fue favorecido con medidas sustitutivas. ¿Se conoce o dónde están ellos? No sé, por ahora no, por ahora no. Don Jorge Galindo, él es autoridad en la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Él ya manifestó que no se conoce si están dentro o fuera del territorio nacional. Se giró una orden de captura de ISA y también se notificó a la Interpol. Vamos a consultar también esa parte de si podría o no girarse orden de extradición, si están ellos fuera del país. Vamos a seguir escuchando. Serían 10 ya con él. Serían 10 personas, 8 de estas 10 personas que han venido, que fueron mencionadas en estos juicios y 2 más que se han sumado a raíz de las últimas diligencias, de los últimos acontecimientos aquí en el país, por lo cual este proceso continúa su curso y será retomado posterior a este friado morazánico que se va a tomar esta semana. Bueno, una pregunta más. Si están fuera del territorio hondureño, ¿proceden este tipo de casos, solicitud de extradición para que los manden de nuevo a su país? Bueno, como en todos los casos, recordemos que en varios casos el Ministerio Público ha solicitado alerta roja, alerta miratoria en contra de personas y lógicamente en caso de ser capturado en estos países tiene que hacerse un procedimiento ya establecido por parte del Ministerio Público, incluso Relaciones Exteriores y otras asistencias judiciales internacionales como se le conoce. Así que estamos a la espera de que se puedan confirmar algunos extremos o en el caso de que estén en el país estas personas también hacer los trámites correspondientes para presentarlos ante los tribunales de la República. Muchísimas gracias. Aclarado el punto, compañeros, de parte de las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, vamos a estar pendientes de la llegada del señor Leopoldo Crivelli en el caso que nos ocupa aquí en esta fiscalía. Con ustedes a Estudios Principales.